Bienvenidos todos a PLF, el primer podcast de judaísmo en español. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Elo, ¿tenemos alguna novedad? Sí, la novedad es que a pedido de ustedes hemos lanzado una página en internet con curso de judaísmo online. La página es plf.com. Hagan clic en la descripción y allí encontrarán mucha más información de estos cursos. Así que entren y vayan a ver la página que está muy buena. Ahora sí, Elo, si te parece, comenzamos con el episodio del día. Vamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo PLF. ¿Cómo estás, Kevin? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Elo, ¿cómo estás? Todo bien, todo correcto. Bueno, a Kevin ya lo conoce, nuestro sociólogo especialista en Medio Oriente. Ya compartimos un poco en el episodio pasado, en el episodio 68, hablamos un poco del sionismo, los orígenes de este retorno político y nacional del pueblo judío a la tierra de Israel. Estamos en el episodio 69, tenemos que hablar algo del número, no hay que hacer ningún tipo de chistes al respecto. Dos pequeñas cosas en relación al número 69. A ver. Se dice que supuestamente 70 almas bajaron de Jacobo hasta la tierra de Israel. Dice Rashi que en realidad eran 69. Estaba embarazada. Claro, que estaba embarazada, que Serajbat Asher nació ahí en el límite. ¿Pero quién era la que estaba embarazada? ¿Quién era la persona que estaba embarazada? La mamá de Serajbat Asher. ¿Quién era? Sí, yo, yo, no tengo ni idea. Ok, pero una de las, la esposa de Asher, no sé quién será. Ah, la esposa de Asher. Digamos, eran 69 y no 70. Y simplemente que en el libro de Shmot, otro en relación al número 69, ustedes saben que en la Torah se divide entre Stumot y Tujot. Los diferentes párrafos de la Torah. Unos Tumot que son cerrados, como pegados, como punto seguido. Y otros son Tujot que tienen como una abertura. ¿Y cuántas aberturas hay? En el libro de Shmot, 69. Me dejo la barra de un nuevo religio, seguro. Ahí está. Y ahora en este episodio especial vamos a continuar un poquito con lo que veníamos hablando en el episodio pasado, del sionismo, el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel. Pero vamos a concentrarnos en un tema polémico, en un tema candente, en un tema que despierta muchas posiciones enfrentadas, entre muchos, que tiene que ver con el conflicto árabe-israelí. Y siempre desde el respeto, desde el amor y el entendimiento, vamos a tratar de hablar de este tema que despierta mucho. Si te tuviste que preguntar, Kevin, ¿cuál es el punto? ¿Cuándo comenzó este conflicto? Qué pregunta. Está buena. ¿Cuándo comenzó el conflicto? ¿Siempre existió? ¿No? ¿Desde el 48? ¿Antes? ¿Dónde marcarías? Por supuesto, nunca se puede decir exacto, pero ¿dónde marcarías el comienzo? Está buena la pregunta. Está buena porque permite pensar. Obviamente no hay una respuesta blanco y negro. Hay un libro muy bueno que se llama 1929, el año cero del conflicto árabe-israelí, donde el autor, si no me equivoco, se llama Hillel Cohen, un autor israelí, historiador, dice que todo empezó con la masacre de 1929, que fue un gran disturbio que hubo, donde, por ejemplo, se abandonó la ciudad de Gebrón y hubo ahí todo un conflicto que estalla por una disputa en torno al cótel. Pará, no entendí nada. ¿Cómo? ¿Qué pasó en Gebrón? En el cótel, no entendí nada. Si nosotros miramos los primeros pensadores sionistas, como estábamos hablando en el episodio anterior, muchos no piensan en una población palestina, una población árabe que existe en Palestina, que de hecho eran la mayoría de la gente que vive en el territorio que estaban buscando para crear el Estado. No existen. Y donde existen, aparecen como un tema a resolver, o incluso, Ertzel, en el Neuland, el libro que escribe en 1902, se imagina que los árabes van a estar felices por la creación de un Estado judío, porque les mejoraron la calidad de vida, porque se los integró a la civilización europea, una actitud un tanto condescendiente. En la década de 1920, el movimiento sionista recibió una especie de cachetazo de la realidad. Y se dieron cuenta de que la población, que era la gran mayoría de los habitantes de la zona, no los iba a recibir con los brazos abiertos pensando que iba a haber progreso, que iban a avanzar, que iban a poder ganar más plata. En la década de 1920, muchos sionistas empiezan a decir, tenemos acá un problema, un problema que quizás no podamos resolver. Y ahí empiezan un montón de discusiones. Estamos hablando de disturbios de 1920, 1929, 1921, antes también. Contanos un poquito de esos conflictos para los ignorantes del tema. Uno de ellos empieza en 1920 en Yafo. Hay una disputa entre dos grupos judíos, los comunistas judíos, que están repartiendo panfletos en árabe y en yidish, pidiendo el fin del mandato británico y el fin del imperialismo en Medio Oriente. Hay un disturbio ahí entre judíos. Y de repente se meten en un barrio principalmente árabe o palestino. Y eso desata un episodio de violencia. Que en realidad lo que venía era de alguna forma destapar frustraciones que se venían acumulando en el territorio durante varios años. Desde la década de 1880, sobre todo a partir de 1917, a partir del fin de la Primera Guerra Mundial, en 1918, se viene intensificando la migración de judíos a Palestina. Que hasta la Primera Guerra Mundial era parte del Imperio Otomano. Después pasa a ser el mandato británico de Palestina. El mandato británico de Palestina tenía, dentro de su mandato otorgado por la Sociedad de las Naciones, la idea de crear un hogar nacional judío, tal como se había prometido en 1917 en la Declaración Balfour. La Declaración Balfour... Eso es impresionante, que logren que le prometan un Estado. Es impresionante. Es impresionante. Y si nosotros miramos el texto de la Declaración Balfour, es muy interesante porque dice, más o menos, si una persona me chequea es porque está mirando otra traducción, si lo digo mal, es el gobierno de su majestad ve con beneplácito el estableciendo en Palestina de un hogar nacional judío y realizará sus máximos esfuerzos para facilitar ese objetivo. Se entiende claramente que nada se realizará para perjudicar los derechos civiles y políticos de los habitantes no judíos residentes en Palestina o el estatus político y civil de los judíos que viven en otros países. Creo que lo dije casi literal. ¿Cuál es el problema con esa declaración? Es como, viste, quien cita la Torá. Si el Talmud cita la Declaración Balfour. No judíos eran en ese momento más de 90% de la población de Palestina. Los no judíos. Los no judíos. Perfecto. Que aparecen en la Declaración como los no judíos. Entonces tenemos a partir de 1917 una especie de negación. Pero perdón, profesor, ¿quiénes eran esos no judíos? ¿No estaban organizados? O sea, explica un poquito para que entendamos. Yo eso nunca lo entendí, por ejemplo. ¿Esos, había 900.000 personas más o menos? Más o menos. ¿De dónde, la identidad, qué eran? No entiendo. La identidad es un tema complejo. No, no, pero ¿de dónde venían? ¿De países ara? ¿Estaban ahí desde siempre? ¿Lo pregunto? Estaban ahí. ¿Pero qué? ¿Hace cuánto? ¿Hace 100 años, 200 años, 1000 años? No lo entiendo. ¿Cómo saberlo? A ver, ¿cuándo empieza una nación? ¿Cuándo empieza una identidad? No, no estoy hablando de la nación. Porque claramente no había una identidad. No había una identidad. Quiero explicar algo que es muy importante que muchos, a ver. Ahora vamos a hablar un poquito de Palestina. Si siempre existieron los palestinos. No existieron los palestinos. Se inventaron en el 48. Toda esa discusión que está desde el... No, pero antes vamos. Antes vamos. Pero digo, hay que entender que las naciones árabes no estaban divididas en las naciones árabes de ahora. No. Claro. La mayoría era el imperio otomano, que se superfragmenta luego de la gran derrota en la Primera Guerra Mundial, en el 17, y luego cuando termina el 18, y ahí comienzan los nacionalismos árabes diversos. Pero antes era una gran nación árabe que vivía en toda esa península. En todo el corredor, Egipto, Palestina, Siria, Libia y demás, eran todos árabes que no eran árabes sirios, árabes ingleses, árabes jordanos. Hay identidades que también son muy importantes para la población. Por ejemplo, tenemos musulmanes y cristianos. La mayoría de la población de Palestina para 1917, mucho tiempo antes, es musulmana. Practican el Islam. El Islam llegó ahí con la expansión del Islam a partir del siglo VII por toda la zona y es un proceso que también arabiza a la mayoría de la población de Palestina. Es decir, pasan a ser áraboparlantes. Pero tenemos que entender también que las identidades nacionales son procesos históricos. No existen las identidades de siempre. Muchas veces, en lo que son lecturas más blanco y negro, boca-river del conflicto, la gente dice que los palestinos no existen porque la gente no se identificaba como palestinos. Pero en realidad la identificación como palestinos es un proceso histórico y, por lo tanto, cambiante. Las teorías sobre nacionalismo que son dominantes hoy en día en las ciencias sociales dicen que la identidad nacional surge en un determinado proceso histórico a partir de procesos intersubjetivos que, por ejemplo, influyen la aparición de la prensa. Vos tenés diarios que empiezan a plantear que existe una identidad regional, territorial, que trasciende la identidad religiosa y que los hace diferentes. En el surgimiento del nacionalismo tenés, por ejemplo, diarios que te dicen, bueno, estos son los temas que vos, como húngaro, te tienen que importar. Entonces, de alguna forma, establece las fronteras de qué es Hungría o qué es Palestina. Una nación es, citando a una de las principales obras que se citan del tema, una comunidad imaginada. Es decir, no tiene fronteras naturales que dicen, bueno, a partir de acaso palestino, a partir de acaso sirio. Y a lo largo del siglo XIX, siglo XX, los habitantes de Palestina en realidad tienen un conjunto de identidades que van interactuando entre sí. Tienen su identidad religiosa, tienen su identidad local. Vos te podés identificar como Jero Solimitano, como Jalili, o sea, habitante de Gebrón, como Nablusi, habitante de Shem o de Nablus. Pero por eso, ¿la identificación de ellos mismos viene en oposición a la creación del Estado de Israel o no? No, no. ¿Ya existía esa identificación? Existe una identidad con el territorio que convive con otras identidades. Bueno, pero ¿por qué no se quisieron independizar ellos de Inglaterra cuando estaban? No se quisieron, pero no pudieron. Ah, no pudieron. Cuando aparecen, se disuelve el Imperio Otomano, tenés un ascendente del nacionalismo en el mundo árabe. Y ahí empiezan a aparecer gritos de vamos a intentar evitar la presencia europea en la región. Exacto. También intentan que, si va a haber alguien, que sea Estados Unidos y si no Gran Bretaña, pero intenta que no sea Francia. Y tenés proyectos de un Estado independiente. Algunos, por ejemplo, hablan de un Estado de la Gran Siria. Intentar hacer lo que hoy en día es Siria, Líbano y Palestina, un Estado árabe independiente, e intentar evitar un hogar nacional judío, que es lo que plantea la Liga de las Naciones. Pero también depende mucho del autor que estamos mirando. Pero yo digo, antes del sionismo, no sé, en 1800, no sé, antes de 1880, ¿existía un sentimiento nacional de la gente que estaba ahí? No. Existe un proceso de conformación de identidades que se está formando. Algunos dicen, incluso desde 1834, cuando hubo una revuelta palestina de los campesinos dentro de Palestina. ¿Contra quién la revuelta es? En su momento era contra Mohammed Ali, el que gobernaba Egipto. El boxeador. Sí. O Mehmet Ali, que era su nombre turco. Claro, que era parte del imperio otomano. Era una provincia en rebeldía del imperio otomano. O sea, lo que quiero decir entonces es, los palestinos no tienen una fecha de nacimiento, pero sí existe durante varias décadas antes de la formación del Estado de Israel, la aparición de una prensa local que empieza a hablar de un colectivo que se diferencia de los demás. De los demás árabes de la zona. Exactamente. El sentimiento de solidaridad, movilidad de la población. O sea, tenemos un proceso de mudanza del campo a las ciudades, sobre todo ciudades en la costa, que se empiezan a integrar a la economía global. Procesos que se dan en otros países también, incluso de forma mucha menos orgánica en otros países, que no significa que los palestinos son un invento. En cierto sentido, todas las naciones son un invento, porque son el resultado de un proceso histórico que cambia. Claro. La definición de historia es algo que cambia. Y que exista una identidad nacional palestina que se está formando no significa que no existían otras identidades. Por ejemplo, palestinos o árabes de la zona que buscaban la creación de un gran Estado árabe. En su momento, durante la Primera Guerra Mundial, los británicos también, en el tejido de alianzas que están estableciendo para derrotar al Imperio Otomano, prometen la creación de un Estado árabe que puede o no incluir Palestina. Es una discusión hasta el día de hoy. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, hay intentos de establecer una monarquía de la Gran Siria bajo el liderazgo de un rey feisal que los franceses aplastan. Hay diferentes proyectos de independencia. Y, obviamente, la forma en la cual ese proceso de formación internacional se da tiene que ver con la presencia de los británicos, la presencia de los otomanos, la presencia también de la Aliyah y cada vez más judíos. Pero no significa que los palestinos son un invento. No, no. Perfecto. Entonces, bueno, vamos un poco a esta gestación de cómo se va conformando ese nacionalismo palestino, de esos musulmanes árabes que habitaban en esa zona y demás. Estamos hablando de los primeros conflictos, por lo menos bélicos, o los primeros conflictos armados, o los primeros violencia en la década del 20. Esos son los primeros que trascienden y que empiezan a convertirse en una preocupación nacional. Hay algunos antes, pero que tienen que ver, por ejemplo, con reacciones violentas, agresión contra la compra de territorios. El movimiento sionista empieza a comprar territorios para fundar asentamientos. Muchos de esos eran arrendados por campesinos y comprados por el movimiento sionista. Se lo sacan, o sea, se lo compran a grandes terratenientes, muchas veces ausentistas, que viven en Beirut, que viven en Damasco, que viven en otros lados. Entonces, si bien es una compra legal, no hay robo de tierra, no en ese momento, después sí, en el 48, sí hay una reacción agresiva de personas que pierden su sustento. Y el movimiento sionista lo piensa así también. Este es un problema económico. Estamos, está bien, lamentablemente desplazando a población campesina, que ya de por sí es pobre. Y hay una lectura económica del conflicto. Todavía no piensan que hay un movimiento nacional. Para ellos no hay. Incluso en la lectura religiosa se piensa quizás que son los cristianos de Palestina que están incentivando a la población a reaccionar negativamente ante la migración de los judíos. Hay una especie de pensamiento excesivamente optimista con respecto a los palestinos. La década de 1920, y sobre todo la década de 1930, empieza a cambiar eso. Es decir, no va a ser tan fácil esta convivencia, no va a ser tan pacífica como pensamos. Exactamente. No van a recibir el progreso, el faro de Europa que somos nosotros con los brazos abiertos, sino que hay acá por lo menos un proceso nacional, si bien quizás hay una nación, quizás no, hay debate, y no va a ser fácil resolverlo. Algunos incluso van a decir, como Jabotinsky, no lo vamos a resolver mediante la diplomacia, no vamos a ser amigos. Jabotinsky escribe, que era conocido como el fascista dentro del momento sionista, a Ben Gurion le decía Vladimir Hitler. No. Sí, sí. Esto lo editamos. Pero Jabotinsky, que es considerado a veces la extrema derecha del momento sionista, escribe algo que en realidad hoy en día le podemos dar la razón, que es, no son un pueblo muerto, son un pueblo orgulloso, son un pueblo vivo, y no nos van a recibir con los brazos abiertos. ¿Pero quién pensó eso? ¿Quién fue tan inocente? Ertzel, por ejemplo. Bueno, tan romántico, me diría. La primera, a Hadam, por ejemplo, fue uno de los primeros que dijo, a Hadam que era el eterno crítico de Ertzel y el eterno pesimista del momento sionista, dice, acá vamos a tener un problema. Por eso también era parte de lo que pensaba Hadam, no era viable un Estado judío masivo, sino que... ¿Y cómo siguen entonces estas primeras revueltas, la masacre de Gebrón en el 29? Vamos adelantándonos un poco, ¿y cómo sigue? ¿Cómo sigue este conflicto que lamentablemente sigue hasta nuestros días? Bueno, empieza a aparecer una fuerte presión por parte de los palestinos, ya organizados en instituciones centrales como el Comité Supremo Musulmán, el Comité Árabe, diferentes instituciones que empiezan a aparecer centrales dentro de la vida palestina que presionan a los británicos para parar la migración judía y parar la compra de tierra. Y los británicos no lo van a hacer. Mantienen, en cierto sentido, su compromiso con la Declaración Balfour hasta la gran revuelta árabe que paraliza a Palestina desde 1936 a 1939. Que era una revuelta contra la presencia británica y contra la migración judía. Y que empieza como una huelga general, pero que termina siendo un enfrentamiento que obliga a los británicos a despachar un montón de tropas al país para intentar apagar la protesta y tiene resultados desastrosos. Más o menos se estima que la población, los hombres palestinos entre 20 y 60 años, 10% terminaron o muertos o heridos o exiliados o presos. Estamos hablando de una represión feroz. Y tenemos también un contexto político diferente. Ya se ve venir la guerra de Europa. Exactamente. Hitler está en el poder desde el 33. Gran Bretaña empieza a ver con qué aliados puede contar. Y también hay un cambio político al interior de Gran Bretaña porque la Declaración Balfour, esa promesa de los británicos de establecer una guerra nacional judía, no estaba definida solamente por la geopolítica, sino también por lo que yo creo, era un sincero interés religioso a veces, de parte de muchos británicos en el gobierno, de establecer un hogar judío. Este sionismo cristiano que vemos tanto ahora no es nuevo. Personas como Balfour o Lloyd George creían que había un componente religioso, un componente muy positivo en la vuelta de los judíos. Los barros ingleses y alemanes en Haifa, en Jerusalén y demás, y en Tel Aviv y en Iafu y demás, son preexistentes, digamos, de fines del siglo XIX, mediados del siglo XIX. Entonces, había este sionismo cristiano de volver. Cuando Ertzel fundó el monumento sionista, uno de sus principales aliados al principio era un pastor protestante. Bueno, hoy volvió todo eso. Hoy volvió todo eso. Gran Bolsonaro. Sí. La historia se repite, a veces como farsa, pero se repite. Exactamente, pero muchas veces como judíos nos olvidamos que, en realidad, el aparición del monumento sionista no es solamente un proceso judío, sino que a lo largo del siglo XIX, en toda Europa, hay una idea que empieza a circular, sobre todo entre países protestantes, del retorno de los judíos a la tierra de Israel, inspirados, por ejemplo, por la independencia de Grecia, que fue como un gran movimiento nacionalista de Medio Oriente, y la idea de que los judíos tenían que volver como parte de cierto proceso histórico, místico, nacional. Entonces, estamos en la década... Pero eso cambia. Estamos en la década del 30, ya Inglaterra no ve con tantos buenos ojos este asentamiento, están los famosos libros blancos, ¿no? Sí, antes de eso, los británicos proponen, en el medio de la revuelta, lo que se llama el plan de la Comisión PIL, que era separar, es el primer proyecto de partición de Palestina en un Estado judío, un Estado británico, y una... Del 36, 37. 37, al año de la revuelta, cuando había terminado la primera etapa de la revuelta, que no es tan violenta como la segunda, proyecto que es discutido dentro del movimiento sionista, aceptado con reservas por Ben Gurion y el liderazgo del movimiento sionista, obviamente odiado por otros, por ejemplo, los revisionistas, que los revisionistas creían que no había partición correcta de Palestina, que todo Palestina le correspondía al pueblo judío. De hecho, los revisionistas de ese momento todavía estaban enojados con la primera división del territorio, donde Transjordania, hoy Jordania, se dividió de Palestina. Ellos creían que ambas orillas del río Jordán Bueno, es el lema... No sé si está el día de hoy, pero se le va a evitar. Exactamente. Las dos orillas del Jordán, creo que sí. El lema del movimiento judío derecha, de Jabotinsky y demás, eran las dos orillas del Iardén, las dos orillas del Jordán. Exactamente, solo así. Y de hecho, lo ves también en el... No sé si sigue siendo. No sé. No, creo que cambiaron. Porque oficialmente el Likud abandonó la pretensión a Jordania, hace tiempo, obviamente. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Antes de que los jordanos igual abandonaran su pretensión, sobre todo Palestina, que tardó bastante. Estamos hablando en el 37, esta comisión y demás, los árabes imagino que no les gusta nada. Lo rechazan. Sigue la revuelta. Sí. De hecho, los enoja más. Y ahí establecen el libro blanco, que en realidad el que más conocemos es el libro blanco McDonald, que dice los judíos van a migrar en números limitados durante los próximos cinco años y después se corta el chorro. No va a haber más migración judía y también limitan la compra de tierra. Entonces, ¿cuál es la solución? Solución final suena horrible. ¿Cuál es el estatus que se imagina el libro blanco? Un solo Estado, sobre todo Palestina, con mayoría árabe y una minoría judía. Ok. Que iba a gozar de cierta autonomía cultural. Y el Ijuva, el movimiento ciencial, dice, pero la declaración Balfour, ustedes prometieron un hogar nacional judío. Y los británicos, muy inteligentes, habían puesto todas las trampas a la declaración Balfour. Nunca definieron lo que era Palestina. Vamos a hacer todos los esfuerzos y un hogar nacional que no es un país. Tenés autonomía cultural en Palestina. Eso es un hogar nacional. ¿Quién te dice que no? ¿Quién sabe lo que es un hogar nacional? Yo nunca dije Estado. ¿Cómo llama el otro hogar nacional de Rusia? El primer Israel. Virovichán. Virovichán. Que es una primera zona autónoma judía. Exactamente. El Oblast autónomo judío o hebreo. Sí, una historia muy interesante. Cuando mandaron los judíos a Siberia. Quiero ir. Yo también. Vamos. Vamos a hacer un episodio desde ahí. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué querés ir? Ah, los soviéticos habían, de alguna forma, para hacer frente al sionismo, habían intentado en un momento solucionar el problema judío dándoles una provincia autónoma. ¿Y? Una provincia autónoma con el lenguaje oficial yidish. Sí. No, nunca funcionó. Nunca se mudaron demasiado judíos, pero hasta el día de hoy, que los judíos son minoría, el yidish es el idioma oficial de este Oblast, de esta provincia dentro de Rusia. Que es de 1923, una cosa así. Algo así, sí. Sí, de la década de 1920, seguro. Somos demasiado desordenados los judíos. Sigamos un poquito. Esto demostramos nuestra judaidad. Los de acá, por lo menos. No hace falta demostrar el Brit Milá, nada, madre judía. Demostramos que somos judíos por esta desordenada. Y la cara, no, aparte, ¿no? No quiero decir nada. Vos tenés cara de palestino. Y la que ir, pero mirá esto. Yo... Kevin, Ariel, de mí, mirá esto. Nosotros somos europeos, todo tipo. Soy básicamente una caricatura antisemita hecha persona. Bueno, escuchá. Entonces, seguimos. Los árabes rechazan. Entonces, empieza a haber un movimiento también judío bastante vociferante en contra de los ingleses. Exactamente, sí. Y, de repente, estalla la Shoah. Y el movimiento sionista encuentra un dilema. Digamos, ¿cómo vamos a combatir algo que nos consideramos fundamentalmente injusto y una violación de las promesas británicas, que es el libro blanco, cuando los británicos justamente están al frente de la batalla contra el nazismo? Y ahí Ben Gurion tira esta famosa frase, vamos a luchar contra el libro blanco como si no hubiera nazismo y vamos a luchar contra el nazismo como si no hubiera libro blanco. De hecho, el Ijuv manda tropas para ayudar a los británicos en su esfuerzo de guerra. Se me puso la piel de gallina. Para mí esa frase es impresionante. Ben Gurion era un gran orador. Es impresionante. Hay otras cosas para criticar, pero nos ha dejado grandes frases y, obviamente, era un gran político y muy habilidoso. Pero durante la guerra, ya cuando está más bien decidida, primero que esto es resistido por una minoría del Ijuv que considera que es prioridad expulsar a los británicos. Y entonces tenemos la formación de un nuevo grupo armado dentro de lo que es el mandato británico, que es el Leji. Los Jameis Herut Israel, los combatientes por la libertad de Israel, que dicen nuestra prioridad es expulsar a los británicos y crear ya un Estado judío. Pero son una minoría. Hacia el final de la guerra se le suma al Leji, el Etzel, también llamado Irgun, el movimiento armado oficial del sionismo revisionista, los seguidores de Jabotinsky, que todavía estaban llorando por Transjordania. Y dicen, ahora es momento de una rebeldía contra los británicos, queremos un Estado judío ahora. Y empiezan a combatir contra la presencia británica, principalmente mediante bombardeos, ataques a los soldados. Explotando hoteles. Eso es en el 46, sí. Eso es después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Aganá, que es el movimiento armado oficial del Iyuv, que responde a la agencia judía, responde a Ben Gurion, también se le suma. Y por primera vez tenemos a tres movimientos armados sionistas operando en conjunto para terminar la presencia británica en Palestina, porque la consideraban ya carente de legitimidad. El movimiento sionista había apostado a la diplomacia con los británicos durante mucho tiempo para cumplir sus objetivos. La Segunda Guerra Mundial, el asesinato de millones de judíos, que cada vez más se sabía de los horrores del nazismo. La presencia de refugiados judíos en Europa, muchos de los cuales intentaban entrar a Palestina y no podían por el libro blanco. Más la cada vez más fuerte convicción de que no había una solución diplomática al problema, lleva a básicamente todo el Iyuv a decir, los británicos se tienen que ir y tenemos que ir a un Estado judío. Entonces hay un periodo breve de colaboración entre los tres movimientos armados, entre el 45 y el 46, cortado justamente por la explosión del hotel. Y ahí donde entra, ¿qué pasó en esos años con los palestinos? Imagino que también para la población palestina local, árabe local, musulmana local, estos años fueron años de grandes oleadas judías. Tal cual. La presencia judía cada vez era más, las instituciones judías eran cada vez más, hospitales, escuelas, periódicos, ya no eran ese grupito de judíos de Europa que venía acá. Acá me parece que empezaron a ver en los años 30 y demás, estos vienen fuerte. Absolutamente. Estos vienen acá con todo y si no hacemos algo, se van a quedar con todo, con los dos márgenes del Jordán también. Totalmente. Imagino que ahí aumentó más la animosidad de ese lado también. Sí, la población árabe palestina, esto es importante tener en cuenta, en el 48 cuando se declara el Estado, las instituciones estatales ya están en funcionamiento. Es decir, que el Iyub ya se conformó en un proto-Estado, que era Estado en todo menos en la soberanía, con escuelas, con una orquesta, con universidades. Y los aras de Palestina, o los palestinos, veían esto con mucha animosidad y con mucho desprecio y preocupación. Siguen siendo mayoría, pero también hay que tener en cuenta que buena parte del liderazgo palestino está exiliado o está preso después de la revuelta. El liderazgo tradicional de la sociedad palestina, estamos hablando de una sociedad que todavía tiene mucho de liderazgo tradicional, familias notables, está básicamente descabezado, está decapitado. Entonces tienen las manos bastante atadas ante todo esto y obviamente se oponen a los esfuerzos diplomáticos que cuando termina la Segunda Guerra Mundial ven que el Iyub va con todo por el establecimiento de un Estado judío. Entonces también van a luchar por la expulsión de los británicos. Los británicos, que están devastados su economía por la guerra, están en una situación donde ni los palestinos ni los judíos los quieren ahí. De repente Estados Unidos empieza a jugar fuerte en la zona exigiendo que los británicos permitan el ingreso de refugiados judíos. En el momento sionista en este sentido fue muy inteligente y empezó a virar hacia Estados Unidos como su fuente de apoyo, entendiendo que el período de Gran Bretaña había terminado y que además la relación se había arruinado por el libro blanco. Entonces están enfrentados por todos lados y es así que deciden someter el tema a las Naciones Unidas. ¿Por qué? Se tienen que retirar de Palestina. Entonces ahí Gran Bretaña dice, el problema ya no es nuestro, ya está, decidan ustedes qué hacer y demás. Van, la ONU decide. Partición. Partición, 29 de noviembre del 47. Vamos a dividir en dos, un Estado árabe, un Estado judío. Y una zona internacional. Y una zona internacional, Jerusalén y, digamos. Sí. En los lugares sagrados y ahí vemos estos videos que me emocionan hasta el día de hoy, los judíos bailando y escuchando en la radio la votación de la ONU y demás. Y ahí es donde comienza ese día la guerra de la independencia. Exactamente. En lo cual, siete estados árabes. No, ahí empieza como una guerra civil. Una guerra civil. Todavía no tenemos el ingreso de países árabes hasta mayo del 48. Entonces, ok, la guerra civil entre árabes y judíos de la zona. Sí. Disputándose. Y el 14 de mayo del 48, cuando Herzl, a las 4 de la tarde. Ben Gurion, perdón. Herzl murió. Herzl estaba en un cuadro en la pared. Como el reme de Lugavich. Ahí quisiera ver. Oh, esa comparación. Herzl estaba ahí. Se van a ofender los dos. Los sionistas y los de acá. Todos. Te peleas con todos, Uri. Se ofendan todos. Si no, no sería yo. Y ahí, 4 de la tarde, víspera de Shabbat, sin que nadie sepa mucho por invitación privada. Ahí dicen Goff. ¿Por qué? Yerushalayim es zona de guerra. Claro. No se podía hacer en Yerushalayim. Yerushalayim es campo de batalla entre las tropas de Transjordania, que por cierto eran las más preparadas en la guerra, porque habían sido entrenadas por los británicos. Se declara entonces en Tel Aviv el estado judío, sabiendo, ah, perdón, todavía no estaban, ¿por qué? Pero era zona de guerra civil, sabiendo Ben Gurion que eso muy probablemente iba a llevar al ingreso de los países que llegaron, que fueron principalmente cinco países vecinos. ¿Cuáles son? ¿Qué son? Espero no olvidarme de nadie, porque está siendo grabado esto. Transjordania, que hoy en día es Jordania, Irak, Líbano, Siria y Egipto, con sí ayuda de la Liga Árabe, principalmente de Yemen, Arabia Saudita, y algunos países, pero en un nivel secundario ante esos cinco países. Algunos países más que atacan o, digamos, entran en guerra con el Iyub, con ahora el declarado Estado de Israel, el Estado judío, el 15 de mayo del 48. Antes Ben Gurion organizó una reunión del gabinete con sus líderes militares, que eran gente que salía de la Gana, un tipo que se llama Israel Galili, que había sido líder del Palmajo, un tipo muy interesante, y se llama Yigal Yadín, y él pregunta cuáles son las chances de sobrevivir una guerra, y le dicen 50-50. Bueno, súper altas. No, pero en serio te digo, para pensar... Tengo un 50% de chances de morirme, no sé si me meto en algo. Está bien, pero eran súper altas. Yo hubiese pensado que decían, no, mirá, tenés 5%, menos del 10%, porque no... No, pero esto es una historia a mí que me maravilla. Entonces, 50-50, dice, pero Ben Gurion dijo, vamos para adelante con ese 50%. Para mí es re alto 50, Uri, de la nada. O sea, te acaban de declarar como país, y vas a ir a una guerra, y tenés 50%, a mí me parece altísimo. Yo pensé que iba a decir 10 o 5. Pensé que la alternativa que se imaginaba la mayoría del IJUV era la muerte. Sí, está bien, pero es alto. No, está bien, pero 50% me parece que... Yo me animo. Bueno, él es el optimista y es el pesimista en la lectura. Yo me meto en esas inversiones. En la lectura, claro. Yo soy optimista. Optimista, otra lectura de vos es el pesimista. No, porque yo pensé que... Si invertís en la bolsa, yo soy más de plazo fijo. No, 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 pero yo hubiese estado ahí, pensé que vos me ibas a decir 5%, y decía, bueno, vamos, ya está, porque perdió por perdió. Bueno, 50-50, Ben Gurion dice, vamos para adelante. Pero Ben Gurion también entiende que está en un contexto internacional muy favorable. Si tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, las dos potencias que habían emergido de la Segunda Guerra Mundial, apoyan, en un primer lugar, la partición de Palestina, y por lo tanto se entiende que hay una legitimación internacional a la creación del Estado de Israel. Uno de los pocos temas en los cuales podías encontrar un acuerdo entre esos dos países, que quizás 5 años después no se iba a dar. Pero perdón, quiero hacer una interrupción que me parece bastante buena. Ustedes, antes de empezar el podcast, hablaban del modelo de las Naciones Unidas, y el otro me llamaba Minu Miju, ¿cómo se llamaba? Minu, porque Uri y yo nos conocemos del mundo de ONU. Claro, que ustedes jugaban a hacer algo. Y si vos te ponés a pensar la creación de un Estado, que vos lo dijiste creo que en el podcast anterior, es toda la imaginación de los seres humanos que dicen, bueno, hay delegados que están en las Naciones Unidas que representan a él. Son todas reglas convencionales, ¿o no? O sea, no es que son hechos físicos. Entonces me parece impresionante. O sea, la diferencia entre un Estado o un no Estado es que otro diga que te reconocen como Estado. Exacto. Y la propia imaginación de aquellos que dicen, no, somos los representantes, no sé, los judíos. ¿Cuántos judíos había en ese momento? 800.000. ¿Ya había 800.000? Sí, en el 48 sí. Pero son minoría. Por eso, ¿y cuánto era la árabe ya? En ese momento, millón y medio, un poquito más. Claro. Pero de los 6.000, 800.000 hubo, digamos, imagínate, millón 200.000, millón 300.000. Era más o menos dos tercios, un tercio en ese momento. Entonces, esta guerra que realmente, cuando uno lo lee, las historias, los relatos que hay, se te pone a mí la piel de gallina y demás, que también me parece que empieza a cambiar un poco la idiosincrasia judía, que durante mil, desde la revuelta de Barcojba, del 135, de la era común, los judíos nunca nos especializamos en la armada. Hubo algunos judíos en las armadas musulmanas, digamos, medievales, pero muy poco. Y ahora es como, bueno, hay que agarrar las armas y hay que defender este Estado que se acaba de crear. Claro, Israel, lo que pasó a ser el Ejército de Defensa de Israel, que se conforma mediante la unión de la Gana, el Edsel y el Eji, estos grupos armados. Tenés también el Palmaj como una fuerza de choque, un grupo de élite. Habían sido entrenados en los últimos años, digamos. La participación del Iyub, de los judíos de Palestina, en la Segunda Guerra Mundial, puede haber sido legítima, y lo creo, en la lucha contra el nazismo, pero tuvo como efecto secundario darle al Iyub una preparación militar que los árabes de Palestina no tenían. Y entonces, en esa guerra del 48, bueno, claramente la gana Israel. La gana Israel. La gana Israel. La gana. Firman armisticios en el 49. Nunca se firmó la paz entre esos países. ¿Quién firma el armisticio por el lado palestino-árabe? Ninguno. Nadie. ¿Y con quién firma el armisticio Israel? Firma el armisticio con Líbano. Ok. Con Siria. Con Transjordania. Con Egipto. Nunca con Irak. Ok. Es decir, esos países, firman armisticio, los palestinos dejaron de existir en tanto actores políticos. ¿Qué pasó? Los palestinos... Claro. No están representados. Los palestinos se dividieron. Se fragmentaron. En los palestinos que quedaron más cerca de Egipto, en Gaza, y demás, lo que quedaron más cerca de Jordania. Tenés palestinos que se quedaron en sus casas y que se convirtieron en ciudadanos de Israel. Ciudadanos de Israel que vivieron bajo una administración militar especial hasta el año 66, durante 18 años, pero recibieron ciudadanía israelí. Empezaron a votar. Esos son los árabes del 48, en terminología israelí. Perdón, profesor, de esta guerra... Kevin. No, no, no. Te voy a decir doctor. Una pregunta que me gusta decir, profesor. No. ¿Combatieron palestinos que vivían en Israel? Sí. ¿Cuántos? Porque tal vez es como que yo estoy acá en Argentina y empieza a haber una inmigración y dice, uy, se desató la guerra. Y yo sigo acá en Nordel. No, no, no. Hubo lucha de las personas locales. Ah, también. Lo que pasó también en el 48, y esto fue parte del éxito de Israel, es que hay bastante falta de coordinación entre las diferentes partes que pasan a invadir el recientemente declarado Estado de Israel. Y eso lleva a la guerra. A ver, en un momento cuando Israel decide, creo que se llama Operación Yoav, avanzar sobre las tropas egipcias, está el miedo de que Transjordania aproveche para avanzar. No pasa. Casi no había comunicación. Claro. No había comando central. Mientras que el movimiento sionista fue bastante inteligente y a pesar de las diferencias políticas e incluso diferencias de objetivos, porque el Edsel quería recuperar mucho más que los demás, eran maximalistas, se unifican en un comando central. Son el ejército de ofensión de Israel casi sin ningún problema, dentro de los cuales podemos nombrar el incidente de Altalena, que es un momento problemático. No, hay que nombrarlo porque es fundamental y cuando uno bate el avive, lo ves ahí. Lo ves ahí. Lo ves ahí. Y hasta el día de hoy es... ¿Sabes lo que es de Altalena? No. Es una historia de vuelta. Le ponen la piedra gallina. Cuéntela. Yo hablo mucho. Si querés, contalo. No, no, no. No, que de vuelta. En estos, me parece que lo que logró la población judía local, lo que lograron los sionistas, que no lograron los palestinos nunca, es tomar decisiones a pesar del dolor del pueblo y unificando ciertas cosas y que alguien... ¿Pero qué pasó? Conta que título diario, ¿qué pasó? El Edsel, ¿no? El Edsel. El Edsel es el que estaba trayendo armas de contrabando. Sí, el comandante de la homenaje en Beguin, que después va a ser primer ministro en el 77. Y Ben Gurion dijo, si entran estas armas va a haber conflicto y demás. Porque querían, primero, que esas armas fueran al Edsel, porque habían sido obtenidas, donadas para ellos. Pero Ben Gurion dice, no, no, estamos unificados, ya no existe más Edsel. No existen las diferentes fracciones ahí, un ejército de Israel. Y además, el Edsel quería usarlas para conquistar el resto de Yerushalayim, que ya quedaba dividida. Claro. Y Ben Gurion dijo no. Y ellos dijeron sí. Y llevaron el barco igual. Y Ben Gurion lo hundió. Ah, Ben Gurion. ¿Cuándo hubieron 20 y pico de judíos que estaban ahí? Sí. Hoy la placa está el día de hoy frente a donde está, en la playa de Tel Aviv. Ahí está el Ben Gurion haciendo la vertical. Hizo como Moshe con cora. Eso era porque hacía Feldenkrais, Ben Gurion. De hecho, era amigo. Bueno, pero me parece que el liderazgo judío tuvo esta, más allá de los conflictos internos, tuvo liderazgo fuerte y potencial. Y una figura como Ben Gurion que supo liderar los conflictos internos para salir favorecidos. Entonces, estamos en la guerra del 48, donde comienza también esto fatídico hasta el día de hoy para el discurso palestino y uno de los grandes conflictos para la región de la paz, que tiene que ver con los exiliados. Sí, tenemos los que se quedaron y más o menos 700.000 personas que se convirtieron en refugiados, que fueron principalmente a países de la región, donde en su gran mayoría no se convirtieron en ciudadanos, sino que murieron como refugiados. ¿Por decisión propia o decisión de los estados árabes? Decisión de los estados árabes. Ok. Sí. ¿No les dieron la ciudadanía? Salvo Transjordania, que los nacionalizó, y de hecho hoy en día la mayoría de la población de Jordania probablemente sea palestina. Difícil sin un censo, pero se estima eso. Pero en su mayoría se convirtieron en refugiados, sin derechos políticos, muchos de ellos en campos de refugiados, que al día de hoy algunos han crecido a casi ciudades, pero de personas que no son actores políticos. Ah, ¿siguen existiendo eso? ¿Campos de refugiados palestinos? Sí. ¿Pero que en países árabes? Sí. Ah, no, eso yo no lo sabía. Sí, sí, en Siria, en Líbano. Yo no sabía. Creo que de la guerra del... 48. ...del 48. Sí. Bueno, pero es uno de los grandes discursos de muchos... Pero eso está reoculto, yo no lo sabía. No, no, se sabe, se sabe. ¿Se sabe? Bueno, evidentemente no todo el mundo sabe. Y demás, hay una oficina especializada de las Naciones Unidas, los únicos que tienen... Pero ¿cuántas millones de personas debe haber ahí ya? Contando sus descendientes, se estima entre 5 y 7 millones. Por eso es todo el conflicto de cuando hoy los palestinos, los árabes dicen, no, tenemos que volver, los refugiados tienen que volver. Y Israel dice, para, es imposible absorber 5 millones de personas. Exactamente. Y aparte todos no son refugiados. Entonces, pero, no me quiero ir, pero quiero seguir avanzando. Quedan otro grupo de palestinos en Gaza y en Cisjordania. Cisjordania significa este lado del río Jordán. Lo que los judíos llamaríamos Judía y Samaria. Exacto. Algunos judíos llamarían Judía y Samaria. Yo prefiero llamarlo Cisjordania. Ok. Y Transjordania anexa Cisjordania. De hecho, cambia su nombre, porque ya no es el estado pasando el Jordán. Es Jordania, a partir de ahora. Es el reino allemita de Jordania. Sigue siendo una monarquía hasta el día de hoy. Entonces, tenemos el problema palestino original. Al final es, se rechazó el plan de partición. Israel ganó la guerra. En la Declaración de Independencia de Israel no tenemos ninguna alusión a fronteras. Porque Ben Gurion ya sabía que las fronteras reales del Estado de Israel iban a ser definidas por la guerra. Y así fue. El Estado de Israel no se creó sobre el 55% del territorio, que era lo que les ofrecían en el plan de partición, sino sobre el 78% del territorio. Ganado la guerra ese porcentaje. Ganado la guerra. Y los palestinos se quedaron con cero, porque el territorio que no fue para Israel fue conquistado por Egipto y por Jordania. Perfecto. Avanzamos un poco en los hitos, ¿no es cierto? Porque vamos a avanzar en hitos. Los conflictos siguen y demás. Hay una población judía que queda ahí en el medio de Jerusalén, sin poder estar en contacto con el resto de Lishuv durante esos años, hasta la guerra del 67. Contanos un poquito de esta guerra, que es una de las más paradigmáticas, también que te pone la piel de gallina para el sionista como yo, el que se enamora, pero una de las que generó también mayor conflicto porque Israel triplicó su territorio en seis días. Contanos un poquito la génesis de eso. Fue Israel el que atacó, los árabes los que atacaron. ¿Qué pasó? Bueno, la guerra del 67, conocida en el mundo judío como la guerra de los seis días, como para instalar un poco la glorificación del evento. Fue una guerra entre Israel y tres países vecinos, digamos, Jordania, Siria y Egipto. Y para entender, hay que entender que en los años 50 y años 60 tenemos el ascenso de una figura bastante problemática para Israel, que es Gamal Abdel Nasser, el presidente de Egipto, que llega mediante una revolución al poder, y que guerra del 56 mediante se convirtió en una especie de líder regional, un ídolo para muchos árabes. Del panarabismo. Del panarabismo, que le gustaba la figaza, sino que buscaba la unificación de los árabes. Que de hecho nunca se concreta del todo. Hay una unificación breve en la República Aragónida entre el 58 y el 62 entre Egipto y Siria, pero Nasser tiene un discurso fuertemente antisionista y apoyo a la causa palestina, que de hecho le permite obtener legitimidad como líder político del mundo árabe. No de todo el mundo árabe, hay países que están bastante enfrentados a Nasser, por ejemplo, las monarquías del Golfo. Y tenemos también la Guerra Fría, como trasfondo necesario todo esto. Nasser había solidificado una alianza con la Unión Soviética, también lo había hecho Siria, y recibían armamento y preparación militar de la Unión Soviética, y se habían convertido en un problema para Israel. Nasser también decidió bloquear el Golfo de Aqaba, que es la salida de Israel para el Mar Rojo, es decir, hacia el sur, para salir del puerto de Ailat. Egipto había bloqueado ese comercio, y también había movilizado tropas con información de la Unión Soviética de que Israel pensaba atacar. Que nunca se entendió si fue negligencia o intencionalidad, pero había puesto a Israel en alarma. Todo esto, Israel, si bien tenía 19 años de existencia, no era una existencia cómoda para los israelíes. Hay ataques del norte, principalmente de lo que se llama los Altos del Golán, toda la frontera con Siria, sobre los asentamientos judíos. Hay inquietud con respecto a la llegada de agua a Israel, que llega desde Siria. Es decir, hay una situación que para el gobierno israelí era incómoda, y una intención de cambiar el estatus entre Israel y los países vecinos. Y, de alguna forma, este bloqueo marítimo es interpretado por Israel como un casus belli. Israel es el primero en atacar, pero Egipto había declarado la guerra sin declararla. Usando también como argumento todos los discursos anti-israelíes de NASA. Y en seis días, bueno, te voy a hacer un episodio entero de la guerra de los seis días y demás, pero en seis días destruye la aviación egipcia. Antes de que despegue. Antes de que despegue, incluso llega casi hasta Beirut. Después deciden retroceder, es un poquito too much, llegar a Beirut y demás, pero en una hazaña militar impresionante, ¿no es cierto? Que, digamos, en la historia, en la historia militar, es una de las hazañas más grandes de la historia para mí en ese sentido. Sí, Israel demostró que su victoria es en el 48 y su... No era casualidad. Pero su hazaña militar en el 56 no era casualidad. Exactamente. Y en el 67 lo demuestra y en seis días toma todo el Sinaí, toma todo el Golán, toma el este de Jerusalén, toma todo... Y toma Cisjordania, o Judea y Samaria. Toma Cisjordania, Judea y Samaria, todo, y seis días después se firma una suerte de armisticio o algo. Se para. Sí. Y de repente tenemos acá el problema de qué hacer con el territorio que Israel había conquistado en la guerra de los seis días. No, porque, a ver, en seis días, imagínate lo que era Israel, se triplicó. ¿Cuánto es? Se triplicó. Se triplicó en seis días. O quizás se triplicó. No me acuerdo así. Nunca me acuerdo así. Se triplicó. Era mucho más grande. Ante la duda más chico, digamos. Y creo que una de las... Una vez que leí un libro que me pareció muy interesante es que hay como dos hipótesis de por qué se hizo eso. Que en parte Jerusalén por la parte histórica y religios y demás, pero la otra, muchos, creo que Rabin era parte de esos y demás que lo querían usar como una moneda de cambio. Exactamente. Una carta para negociar. Una carta de decir, sabés que te conquistamos esto, vos querés un Estado palestino y demás, te lo devolvés para firmar la paz, no para realmente quedárselo hasta 2020 cuando estamos grabando este episodio. Exactamente. Estamos en el año 53 de una ocupación temporal y que cada vez parece menos temporal. En realidad, si bien muchos del gobierno pensaban esto de usar los territorios a cambio de paz, sí sabemos que la Liga Árabe se juntó en el 67 en Hartum y propuso los famosos tres nos. No al reconocimiento de Israel, no a la negociación, no a la paz. Y acá hay un debate historiográfico interesante que es qué pasó a partir de ese momento. Porque sabemos que al poco tiempo Israel ya empieza a crear asentamientos en los territorios conquistados. Fue un intento de seguir fortaleciendo esta carta que tenés para negociar, fue algo ideológico, fue un... Pero es una mezcla de todo. Una mezcla de todo. Hay un libro muy interesante sobre el tema, el autor se llama Gershon Gorenberg, se llama El Imperio Accidental. Y lo que dice Gershon Gorenberg, que es yanqui israelí, es el gobierno no sabía qué hacer. Y tenés diferentes versiones que dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Levi Eshkol, que era el primer ministro, era famosamente indeciso. Se decía que él iba a una confitería y le decían que eres café o té y él decía dame mitad y mitad. Era un tipo que le costaba tomar decisiones, se dice. Y los que toman la agenda y los que saben lo que quieren son, en cierta medida, el sionismo religioso. Devolver a todos, al gran Israel. Tenían la posibilidad de volver al gran Israel, devolver no. Vos utilizaste un término que para gran parte de la comunidad judía es polémico, es el término de ocupación. Realmente, políticamente, es una ocupación o es un territorio ganado en una guerra ilegítimo. Yo soy muy avivalente en eso. Mi postura es muy avivalente. Por un lado es ocupación de un territorio, por otro lado es, lo ganamos en una guerra, como la ganan la mayoría de los países se fundaron también en guerras donde ocuparon territorio de otros lugares y dijeron, mira, mi frontera está acá, te querés quedar, te quedás y no te echo o te vas lo que quieras. Entonces, ¿es ocupación o desocupación? Creo que también hay debate sobre eso. Sí, yo tengo mi postura en debate. ¿Qué es ocupación? ¿Por qué? En el siglo XX ya no se puede tomar como pretexto la expansión de fronteras a través de la guerra. El derecho internacional lo prohíbe. Es verdad que históricamente es así como se hace. No me acuerdo qué autor dijo una vez que la culpa de Israel era hacer lo que hicieron todos los demás, pero a destiempo. Pero a destiempo es importante por ese lado. Entonces, en términos de derecho, yo creo que sí estamos hablando de una ocupación. Ahora voy a explicar por qué hay cierto gris en el argumento, pero que no me convence. Por otro lado, tenemos también el estatus legal de ese territorio, que salvo el este de Jerusalén, que fue anexado legalmente por la ley israelí, y los altos del Golán, que fueron anexados también por el Parlamento israelí, el resto del territorio no fue... En el 80 recién, ¿no es cierto? Exactamente. Exactamente. Está Geulá Cohen, esta diputada muy instrumental en esto. El resto del territorio, Israel está, pero no es parte de Israel. Y eso se llama ocupación, porque no es una anexión. La anexión tiene que ser una medida legal que dice, bueno, a partir de ahora la ley israelí rige sobre este territorio. Y esto hasta el día de hoy en Cisjordania no se produjo. Pero ¿y por qué no lo hicieron? Si esta mujer que mencionaste decís muy prolija, en 1980 lo hizo. ¿Por qué no? Bueno, porque eso generaría conflictos en el mundo árabe. Y aparte, es difícil anexar un territorio sin incorporar a la gente. Claro, porque si vos los anexaste, tenés que darle la ciudadanía israelí a millones de palestinos que viven ahí. Ese es el gran tema. Exactamente. Entonces es como una doble juego. Es una arma de doble filo. Por un lado, legalmente es parte de mi país, pero por el otro lado, sí, porque si no es legalmente no me maten. Creo que fue Golda Meir en las discusiones después de la guerra dijo, ustedes quieren la novia pero no quieren pagar la dote. Claro. Quieres el territorio, quizás porque te permite ampliar tu seguridad. Es verdad que para Israel esas serán fronteras más defendibles. Quizás por ideología, porque considerás que parte de esos territorios son fundamentales en la historia del pueblo judío, pero el territorio está poblado. Y en ese sentido podemos empezar a entender la discusión que hubo al interior del gabinete israelí. Hubo soluciones ad hoc, por ejemplo, Jerusalén Este, los habitantes palestinos de Jerusalén Oriental recibieron un documento especial que les permite votar en elecciones municipales, son habitantes de Jerusalén, pero no son israelíes. Pero perdón, porque yo soy lejos de un especialista y voy a decir un montón de burradas. Pero no sé en qué año se empiezan a formar los estados modernos, pero Inglaterra colonizó todo el mundo y los españoles y los portugueses y no le pedían permiso a los indios. Ah, bueno, tengan acá el pasaporte de la ciudadanía. O sea, digo, cuando vos vas, porque creo que era un poquito tu pregunta, ¿no, Uri? Cuando uno va a la guerra, lo conquistaste, decís, este terreno es mío y los que están acá no le doy pasaporte a ninguno, no le doy ciudadanía a ninguno y sigue siendo mío. Pero hoy tenemos derecho internacional y derecho de guerra. Está bien, pero como decís vos, fue a destiempo, pero habitualmente se hacía así, nadie, nadie, nadie. Bueno, por eso lo que dice la tragedia de Israel es que hizo todo 70, 80 años después que lo hicieron la mayoría. Sí, hay otra cuestión, pero hay un argumento también que sostiene. Pero por ejemplo, lo que hizo Putin para venir a hoy en día, lo que hizo Putin con, ¿cómo se llama? Crimea. Crimea. ¿Les dio ciudadanía a todos? No. Sí, pero dos malos no hacen un bien. O sea, que alguien más lo haya hecho no significa que lo debería sostener como ejemplo ético. Pero yo tengo una teoría de que tampoco hay bien y mal. O sea, ¿vos querés algo? ¿Qué sé yo? O sea, si ese atrae la guerra. Podemos optar por el realismo político. Claro, eso es lo que yo digo. No existe la ética. Tenemos problemas prácticos. Es todo imaginación. O sea, son todas imaginaciones humanas que decís que hay un país, que hay una ciudadanía, que hay un territorio, que hay un émbito. Es todo mentira. Ahora, hay un argumento de la derecha que dice que en realidad no fue una expansión de fronteras porque las fronteras del 49 eran un armisticio. Entonces, no había un acuerdo de paz, por lo tanto, Israel no tenía fronteras definidas. Claro. Ese es el gris que hablabas antes. Exactamente. Ese sería un gris legal. Me parece que sigue siendo problemático a nivel ético porque a partir del 67 y hasta ahora, Israel controla territorio frente a un grupo de personas gigante que no quieren ser gobernados por Israel y eso complica un poco la idea de quienes quieren que el Estado de Israel sea un Estado democrático. Está bien, pero eso es lo que te digo que me parece, perdón, Uri, que me parece increíble porque es toda una ficción. O sea, toda esa gente que vive en los territorios palestinos, o sea, es toda una ficción de que Israel es dueño, ¿entendés lo que te digo? Está bien, pueden ir con los tanques y, digamos, los israelíes, los soldados, pero me explico que me parece fascinante porque hay un status quo que es un disparate. Toda esa gente en un momento eso va a dejar de existir más allá de lo que digan los judíos porque un día van a declarar la independencia y los judíos no van a poder ni entrar a Gaza, ¿entendés lo que te digo? Van a decir somos independientes, no sé, ya no puedes entrar. De hecho, declarado un estado palestino unilateralmente sin peso legal, sin peso legal, no tiene ninguna de las características que componen un estado. Está bien, pero después volvemos a la ficción de que la ONU si lo reconoce si Estados Unidos si Rusia si China, pero hoy en día Israel hace un montón de cosas en la práctica que están, como decir, no en un gris, están en la nada. O sea, no... Sí, hay medidas unilaterales. Ah, no sé. Bueno, avancemos. Perdón, van 54 minutos, se quedan 6 minutos. Terrible. No, yo porque se le va el... Ah, un ratito más. Entonces estamos en el 67 de la gran expansión y este problema de este nuevo territorio enorme y por el otro lado población palestina enorme dentro de las nuevas fronteras israelíes y demás. Después la famosa guerra del 73, la guerra de Yom Kippur que también otra gran hazaña militar en el día más sagrado del año invade en los territorios y una guerra mucho más costosa para Israel, mucho más sangrienta para Israel, pero nuevamente termina ganando. Entonces, Israel es como que se dice que nunca perdió una batalla. Tal cual. Yo diría... No, no. Pero está bien. Batalla sí, no guerra. Ok, nunca perdió una guerra. Pero las últimas, los últimos tres operativos militares de Israel en la Franja de Gaza no dejaron una victoria clara a nivel político porque no son guerras convencionales. La guerra, exacto, también en el siglo XXI ya cambió. El 73 es la última guerra tradicional de Israel donde pelea contra un Estado. El 73. Por eso, no existe más la guerra. La guerra tradicional, ¿no es cierto? Entonces, bueno, después logra la primera paz con un Estado árabe, con Egipto en el 79, que le cuesta la vida, ¿no es cierto? Al presidente. Eso y otras cosas. Hicieron que maten a Sadat en el 80, sí. Ok. 79, 80. Fue parte del combo. Luego los conflictos con el Líbano. Quiero adelantar un poquito porque quiero llevarnos a nuestros días. Los dos grandes conflictos con el Líbano, la guerra del Golfo y las primeras intifadas de los movimientos palestinos y demás. Esos dos procesos de paz fallidos en la década del 90-2000. Camp David en el 94 y en el 2000-2002 el de Olmer. 2000, cumbre de Camp David, sí. Es en el mismo lugar. La cumbre de Camp David. O sea, están los acuerdos de Camp David y la cumbre de Camp David que no terminan un acuerdo. Ok. Que no terminan un acuerdo y demás. El mundo creía que se venía, ¿no es cierto? Con Rabin en el 94 y que se venía la paz que todo el mundo creía. Bueno, Shalom ya llegó este momento que estábamos esperando. Todo se terminó cayendo y este conflicto cada vez era como esta bola que se hacía más y más grande y más difícil de destrabar porque es una bomba que tiene más elementos de ambos lados y mucho sufrimiento y mucha muerte de un lado y mucha muerte del otro. Y la cumbre de Camp David que falló fue seguida por la segunda intifada que fue muchísimo más violenta que la primera. Entonces como todo es como que los motores se van calentando y que se hace como algo que parece imposible de parar. Las intifadas, el intento unilateral israelí de desconectar de Gaza, ¿no es cierto? Allá por el 2005, 2006, en el cual también fue un trauma para la población judía. me recuerdo cuando estuve en Israel que te repartían las, ¿cómo se llama? Los cositos naranjas. Los cositos naranjas. Tipo, el de Livestrong. Sí, sí, sí. Yehudí, que un judío no puede sacar a otro judío del territorio. Fue traumático para la sociedad israelí pero realmente creo que fue la desolación de decir, bueno, esto va a traer algo de paz y algo de algo porque estamos haciendo el esfuerzo de sacar a judíos del territorio que hace, no sé, 30, 40 años que están ahí y no trajo nada sino que trajo más conflictos todavía y más recrudecimiento del conflicto. Sí, pero había voces escépticas con respecto a la retirada unilateral de Gaza desde el principio. Es decir, nadie podía de forma sensata decir que la retirada unilateral de Gaza iba a llevar a un proceso de paz. No, está bien, pero fue un esfuerzo israelí, digamos, para, ok, no nos querés acá, me voy. Tal cual. Me voy. Y nadie podía ver también en el 2005 o sí se podía ver pero que Gaza iba a caer a las manos de Hamas después de un conflicto intrapalestino del 2007. De vuelta, la gran tragedia palestina tiene que ver con la falta de un liderazgo serio. Es uno de los problemas. Bueno, creo que es el gran. Avancemos un poquito más hasta nuestros días de alguna forma. Los años 2000 de los grandes atentados en los buses y demás, eso elevó a ser el cerco de seguridad, la valla de seguridad, el muro de seguridad dependiendo en cada lugar es así. Hoy en día los atentados son muchos menores y algunos dilima, algunos cohetes desde Gaza pero claramente a nivel mortal descendió muchísimo en los últimos años y demás. Estamos 2020, 2020 escuchamos hace poco el acuerdo del siglo de Trump, que os he escrito un artículo, no es un acuerdo pero sí es del siglo. Sí, en Nueva Ciudadón. En Nueva Ciudadón, no es del acuerdo pero es del siglo. ¿Cómo, como alguien que se especializa en ese lado del mundo, que trata de estudiar el tema, ves que hay una solución posible, ves que hay una solución real, ¿cómo te lo imaginas? Con eso me gustaría comenzar a cerrar. en primer lugar, me parece que la situación actual es insostenible, no existe otro antecedente de una ocupación militar que se sostiene tanto tiempo y creo que también es una receta de desastre para Israel por no hablar de una situación que es insostenible para los palestinos. y yo creo que a medida que la solución de los dos estados que es la solución que la comunidad internacional apoya desde el 67 es inevitable. Claro, pero cada vez es más difícil. Es decir, la expansión de los asentamientos judíos en Cisjordania hace cada vez más difícil la solución de dos estados porque te queda cada vez menos territorio para trazar un estado palestino que se pueda llamar un estado en algo más que el nombre, es decir, que tenga cierta posibilidad de movilidad de la población, si puede o no tener un ejército es un debate y Israel viene exigiendo que no. El Acuerdo del Siglo es un intento de imponer condiciones a los palestinos reconociendo también que hay una situación de poder totalmente asimétrica y también consagra de alguna forma el casi abandono de los palestinos por parte del mundo árabe. Si antes los palestinos eran una bandera que era necesario sostener para convertirse en un héroe del mundo árabe, hoy en día podemos ver Arabia Saudita, podemos ver los abandonaron a su suerte, abandonaron a sus hermanos a la suerte. Básicamente sí, ya no necesitan la causa palestina para sostenerse y no necesitan fingir pleitesía a la causa palestina que ha sido deteriorada por intransigencia de ambos lados. Entonces, cada vez más parecería que los palestinos se quedan con una sola opción que es reclamar un solo estado con igualdad de derechos entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Eso implica la destrucción del estado judío como lo conocemos, que quizás es como va a terminar todo esto. Hasbe Shalom, ¿no? Hasbe Shalom. Pero eso es lo que yo digo, Uri. Claro, bueno, para un señorista, las cosas, o sea, está bien, un ser humano no vive tantos años, pero esto no, va a explotar, o sea, en el sentido de esta situación, en 20, 30 años, si esto se mantiene así, si no se busca una solución mientras todavía se la puede manipular en el buen sentido, esto va a terminar, no sé en qué, que el estado de Israel tal vez en 100 años desaparece, ¿entendés? Porque va a ser insostenible. No lo digo yo. No te horrorices, Uri, son hechos... Ahí es donde yo pongo mi corazón por encima de mi cabeza. Seguro, pero también hay que traer la cabeza al tema. Esto voy a citar a un sionista consagrado, Abba Evan, que todos lo conocemos por haber sido canciller de Israel en los 60, pero murió en el 2002, fue bastante longevo, y en el 82, cuando Israel ingresó a Líbano, ¿por qué ingresó a Israel a Líbano? En parte porque la OLP estaba en el sur de Líbano, pero también para apoyar a sus aliados cristianos para llegar al poder en medio de una guerra civil terrible. Y Abba Evan dijo, algo que es interesante, y acá no me sé la frase exacta, el sueño de un Líbano cristiano era posible hace mucho tiempo, pero con la sobreextensión territorial ya es una quimera, ya es un sueño insostenible. Algo parecido está pasando con Israel hoy en día, en algún momento vamos a tener que, digamos, Israel en realidad, yo no soy ciudadano israelí, creo que ustedes tampoco, pero el mundo judío también tiene una parte en esto, va a haber que elegir si se quiere sostener el territorio o si se quiere sostener la vida de las personas y el Estado judío. Uno hay que sacrificar, no podés sostener un territorio tan extendido en una población a la cual no estás integrando políticamente. Yo quiero, para ir cerrando, estoy terminando de leer un pequeño librito de Amos Oz, que es una gran figura de la izquierda israelí, pero no es a la izquierda, él dice, no soy un pacifista al estilo europeo que no voy a la guerra. Yo en el 67 fui a la guerra, en el 73 voy a la guerra, cuando veo a mi familia, a mi pueblo sufrir y a punto de morir, voy y lo voy a defender, no es un pacifismo naiv al estilo europeo. Pero él dice, la situación está dada y cada vez que pasa el tiempo más se van a dar cuenta que la única posición son dos estados. Pero eso es inevitable. No, pero es el realismo. Pero eso es lo que yo te digo. Pero él lo que dice es que este, lo que dice que me parece muy interesante es que esto no es que van a ser dos pueblos que de ahora afirman la paz se van a amar y se van a abrazar y demás. No, va a ser un divorcio, un divorcio complicado, un divorcio en los que no se han sacrificado. Tal cual. Que él lo que dice en una metáfora maravillosa es que estamos hablando de una casa, no es ni siquiera un país, es una casa, es una casa pequeña donde hay que ver qué cuarto se queda a quién y hay que ver qué hacemos con la cocina y con algún baño y con el living que son puntos medios. Pero esta es la realidad y va a ser, va a haber sacrificio, va a haber dolor en ambas partes, va a haber, pero el tema es, y él dice que algo que para mí es muy fuerte y yo como un profundo judío sionista que amo Israel, me vieron a mí emocionado en esto, en todo, en el episodio anterior en este, emocionado y demás es entenderse y ponerse en el lugar del otro. Me parece que es algo que vuelve una y otra vez a mozos en cada una de sus obras que intenta decir es que hay que ponerse en el lugar del otro. Cuando el otro, cuando como judío no entendemos que el reclamo palestino es válido y cuando los palestinos no entienden que el reclamo judío es válido y que ninguno de los dos se va a ir de ese lugar, ni los palestinos van a decirse de otro lugar del mundo ni los judíos que deciden hacer aliadas, deciden hacer su vida que hoy es la mitad del pueblo judío, va a decirse de ningún lugar. Los dos se van a quedar ahí. Ninguno de los dos va a renunciar a esa casa en ese divorcio. Tal cual. Entonces la pregunta es ¿qué hacemos con eso? Y mientras más tiempo dejamos pasar, ¿cierto? Y ahí es donde me parece que son las dirigencias realmente y ahí sí es donde sí me pongo del lado desde el amor pero también desde la crítica que si bien en la dirigencia israelí hay muchos problemas, hay una derechización de la dirigencia israelí y todo eso, todavía es una dirigencia fuerte que podría llegar a tener la fuerza interior suficiente y la espalda para bancarse una firma y un tratado. Pero yo creo que no, Uri, porque en el mundo palestino no lo veo. No lo veo. Ahí es donde no escucho ninguna voz. No, nunca hubo, por eso. No escucho ninguna voz del otro lado que se empieza a gestar esa dirigencia que diga, ¿sabes qué? Hay un quién con quién ser la otra parte que los dos suframos mucho. Yo comparto la crítica hacia la dirigencia palestina pero no comparto la generosidad extrema hacia el liderazgo israelí. Es decir, no sobreestimemos la calidad de las ofertas de paz porque hay cierta narrativa que dice, bueno, hay una tendencia palestina a rechazar todo pero tampoco hubo hasta ahora una propuesta que los palestinos pudieran aceptar. O sea, incluso las propuestas que... La de Olmert. La de Olmert se terminó con el gobierno de Olmert. Está bien, pero fue una propuesta que también la estaban rechazando. Que estaba negociándose igual. Pero, a ver, hay una canción de Muki, un cantante israelí muy bueno. Kulam, me da brima al shalom, a fejarlo me da ver al tzedek. Todos hablan de paz, nadie habla de justicia. Vos no podés imponer una paz que sea extremamente desfavorable con los puntos mínimos del otro lado. Barak también dio una propuesta que en el 2000 entendida como generosa, pero que planteaba, por ejemplo, un estado palestino donde no iba a haber movilidad, con anexión israelí sobre el Valle del Jordán. Tenemos que mirar los puntos finos de las propuestas y entender que en ambas partes hay cierta tendencia de su proposición a tirarlos a la intransigencia, porque tienen que responder ante su propia población. Claro. Pocos estarían dispuestos hoy en Israel a repartir Yerushalayim, por ejemplo, a dividir Yerushalayim. Nadie. Ahí es donde yo en eso en mi política disiento y creo que si la oferta está y del otro lado hay un quién, en mi humilde posición y demás, creo que se ganaría el suficiente apoyo. Y va, a ver, parte de este acuerdo del siglo que está de vuelta, que a mí me parece algo ridículo, que hay solamente una de las dos partes en conflicto que fue parte de la preparación de eso. Que es histórico, por cierto. Me parece ridículo eso. Digamos que no. Hace 100 años venimos hablando sobre los palestinos, pocas veces con los palestinos. Declaración Balfour. Está bien, pero también tenés que reconocer de alguna forma que por cuestiones históricas, decisiones, problemas internos, no existe el quién en la mayoría de los casos. Cada vez menos. Hoy en día, ¿qué decís? Eso es un proceso histórico. Ok, está bien, pero está bien. De algo se tiene que hacer responsable. Seguro, seguro, seguro. Los judíos son muy culpógenos con nosotros mismos, pero de algo se tiene que hacer culpable desde el otro lado y decir, ¿sabes qué? No, no voy a ser defensor del liderazgo palestino. Nunca, digamos. Hoy Abbas no representa absolutamente nada. Abbas está en su año 15 de un mandato de cuatro años. Muy bien. O sea, en el 2009 tenía que haber elecciones. No, pero como leí una vez, nunca vi un movimiento para la paz palestina o gente o un político que diga, no, yo quiero firmar la paz en Israel. Bueno, es porque lo matan al día siguiente. O sea, y en Israel sí ocurre todas esas cosas que siempre digo yo, solo los judíos podemos hacer esas cosas, ¿viste? Lejos estoy de ser un defensor de jamás. Jamás lo haría. Pero hay algo que tenemos que pensar cuando decimos, bueno, ¿cuándo va a aparecer un Mandela palestino? Que Mandela era un terrorista hasta que el mundo decidió que Mandela era otra cosa. Y también hay que entender que se tiene que establecer el terreno fértil para que aparezca el Mandela o el Gandhi palestino. Claro. Las acciones de los últimos años, donde ambos liderazgos tienen responsabilidad, propician que haya una visión cada vez más dura de rechazo hacia Israel. Sí, mucho, gran parte del mundo judío, incluso parte del mundo palestino, tuvo esperanzas en los acuerdos de Oslo. Rabin, que honramos como un líder hacia la paz, que lo mataron. Bueno, tenemos que pensar qué pasó. Los acuerdos de Oslo en muchos sentidos empeoraron las condiciones de vida de los palestinos. No estoy hablando solamente de un acuerdo político, estoy hablando de las condiciones materiales, las posibilidades de trabajo, las posibilidades de movilizarse, de poder salir del país. En muchos sentidos la situación palestina cambió. Entonces, podemos hablar de paz y yo creo que tenemos que seguir hablando de paz, pero también tenemos que hacer historia y pensar cuáles son los factores históricos que llevan a que cada vez haya más escepticismo de ambos lados con respecto a la paz. Bueno, vamos a cerrar. Vamos a cerrar. gracias Kevin nuevamente por haber venido y haber compartido tus últimos dos episodios. Creo que eso es uno de los grandes temas candentes y que levantan mucho fervor en la gente y muchos puntos encontrados y mucho debate y muchas cosas que tenemos internamente. Pero lo que digo es lo más importante es debatirlo, hablarlo, discutir, pensar y nada. Y seguir cada uno de su lado rezando, pidiendo, buscando para llegar a la paz. ¿Es cierto? Así es. Me parece que tenemos que propiciar más estas conversaciones sin acusaciones pero aceptando nuestras diferencias y quizás podemos llegar entonces algún día a una propuesta superadora. Amén. Nos vemos en el próximo PLF. Chau. Gracias. Gracias.